Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Todos los días me gusta comenzar agradeciendo por estar aquí. Comenzar el día conectando con la gratitud nos da la oportunidad de observar el mundo con una perspectiva más amable. Nos invita a empezar nuestros días enfocándonos en las cosas bellas que nos rodean y nos ayuda a mantener nuestra mente abierta para recibir todos los regalos de la vida. Es por eso que muchas veces escuchamos sobre la importancia de comenzar y terminar el día expresando gratitud por lo que tenemos. Hoy te invito a hacer precisamente eso. Una de las preguntas más poderosas que puedes hacerte cada mañana es ¿Qué agradezco el día de hoy? Tómate unos segundos para pensar en tu respuesta. A veces, responder a esta pregunta es sencillo. Hay días en los que la lista de cosas por las que sentimos gratitud es larga y estamos muy conscientes de los regalos que la vida nos brinda. Sin embargo, hay otros días, especialmente cuando atravesamos momentos difíciles y nuestro camino no se ve del todo claro. En los que justamente puede resultar un poco más complicado identificar aquellas cosas que llenan nuestra vida de luz. En esos días, es importante recordar que siempre existen motivos para agradecer. Por ejemplo, muchas de las cosas que forman parte de nuestro día a día y que a veces damos por sentada son en realidad auténticas bendiciones. Cuando sientas que no hay razones para dar gracias, regresa a lo más básico y agradece por un día más de vida. Porque hoy, a pesar de cualquier cosa, volvió a salir el sol y tienes una nueva oportunidad para lograr todo eso que te propones. Hagamos un pequeño ejercicio. Voltea a tu alrededor en este momento y encuentra al menos tres razones por las cuales puedes agradecer hoy. Pueden ser tan grandes o tan pequeñas como tú quieras. Simplemente, piensa en algo que te haga sentir afortunada o afortunado por tenerlo en tu vida. Agradece por todas las personas extraordinarias que tienes cerca. Esas que siempre están a tu lado. Incondicionalmente. Las que nunca te han dejado sola o solo cuando más las necesitabas. Esas que te hacen reír hasta que te duele el estómago. Y las que te brindan los abrazos más cálidos en los días nublados. También puedes agradecerle a tu propio cuerpo por todo lo que hace por ti cada día. A veces, nos enfocamos en lo que quisiéramos cambiar de nuestro cuerpo. Pero hoy, te invito a que agradezcas por él y le demuestres todo el amor que te tienes. Hay una persona a la que también le puedes agradecer cada día. A ti. Date las gracias por elegirte a ti todos los días. Por no rendirte. Y por levantarte todas las veces que te has caído. Agradece por el simple hecho de estar aquí. Escuchando estas palabras y regalándote 5 minutos para llenar tu día de mucha calma, amor y motivación. Toma conciencia de tu alrededor y asómbrate ante la gran cantidad de motivos para dar las gracias en este día. Y mañana, nuevamente al despertar, toma una respiración profunda. Conecta contigo y con todo lo que te rodea en este momento y vuelve a hacerte la pregunta. ¿Qué agradezco el día de hoy? Que tengas un maravilloso día lleno de gratitud. Gracias por estar aquí. Esto es Despertando Podcast en colaboración con EICAST. Este episodio fue escrito por Sergio Venegas. La dirección creativa está a cargo de Alice Escobar y el diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz. Yo soy Aura Ramírez. Gracias por dejarme acompañar tu mañana. Gracias por ver el video.